Hola sean todos muy bienvenidos a este su canal mujer belleza y salud remedio casero para acabar con la bacteria helicobacter pylori el helicobacter pylori es un tipo de bacteria que causa infecciones en el estómago se encuentra aproximadamente en dos tercios de la población mundial es posible que se transmita por saliva vómito materia fecal agua y alimentos contaminados pero los investigadores no están seguros puede causar úlceras pécticas y cáncer de estómago si usted tiene síntomas de úlcera péctica el médico le hará pruebas de sangre aliento y heces para ver si contiene la bacteria las infecciones bacterianas son una condición muy común pudiendo afectar a cualquier sin distinción de sexo o edad pero el problema se acentúa más en los niños en general no representa algo grave pudiéndose tratar de forma natural pero con seriedad e inmediatez ya que si prevalece en el tiempo la condición puede desencadenar complicaciones serias la mayoría de las personas con infección por helicobacter pylori nunca presentan signos ni síntomas no está claro por qué ocurre esto pero puede que algunas personas nazcan con una resistencia mayor a los efectos nocivos de esta bacteria a continuación te enumeramos algunos de los síntomas asociados a esta bacteria dolor o ardor en el abdomen dolor abdominal más agudo con el estómago vacío náuseas pérdida de apetito eructos frecuentes hinchazón y adelgazamiento involuntario úlcera el helicobacter pylori puede dañar la mucosa protectora del estómago y del intestino delgado a causa de esto el ácido estomacal puede producir una llaga abierta cerca del 10 por ciento de las personas con helicobacter pylori tienen úlcera inflamación de la mucosa del estómago la infección de helicobacter puede irritar el estómago lo que provoca gastritis cáncer de estómago la infección por helicobacter pylori es un factor de riesgo importante para ciertos tipos de cáncer de estómago para esta bacteria la ciencia recomienda una dosificación del ansoprazol claritromicina y amoxicilina tres medicamentos causantes de múltiples efectos secundarios en nuestro organismo por otro lado hoy en día las bacterias han desarrollado ciertas inmunidad a los medicamentos convencionales en tal sentido los médicos tienen que repetir los tratamientos varias veces y aún el helicobacter sigue ahí por suerte la naturaleza nos provee de una solución altamente recomendada capaz de erradicar no tan sólo la bacteria helicobacter pylori sino que también exterminará todo tipo de parásito intestinal este poderoso remedio casero cuenta con dos ingredientes naturales fáciles de obtener ellos son la zanahoria y el ajo la zanahoria sirve mucho más que para la vista y la piel por su parte podemos beneficiarnos de los ajo de otro modo más agradable que consumiéndolos en ayunas por la mañana hoy en mujer belleza y salud les traemos un remedio natural infalible para combatir el helicobacter pylori y cualquier parásito intestinal este remedio es mi favorito por la simplicidad de su preparación y su alto grado de efectividad te aseguro que un máximo de tres días comenzará a ver resultados significativos ingredientes una zanahoria de tamaño mediano tres dientes de ajo preparación debes rallar el ajo y la zanahoria y luego extraer el zumo de ambos estando previamente mezclados ¡Gracias! Modo de consumo Tomar dos cucharadas de este remedio en la mañana en ayunas y dos en la noche antes de acostarte Seguir este tratamiento por una semana para ver los resultados deseados Con este sencillo remedio puede ir despidiéndote del helicobacter y los molestos parásitos intestinales Gracias por ver nuestros videos Si te gustó este video te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos Gracias por visitarnos